Que no había nada, y estaba ahí, donde está esa pala de mierda, estaba al fondo de todo, estaba mi hija, enterrada, enterrada como si fuese un trapo de piso Hola, bienvenidos una vez más, espero que estén teniendo una bonita tarde Hoy vamos a estar hablando, sí, de un hecho de Argentina, tengo que aclarar esto también porque siempre me dicen casos de Argentina Estos son los casos que ustedes me piden, mucho del público que tengo es de México, Estados Unidos, Argentina Son los primeros países que aparecen, son los casos que piden y realmente yo hoy siento diferente las cosas desde que empecé Siento como que no hay fronteras para los casos, ya no miro de dónde son, sino directamente lo que voy a estar por difundir Por eso no se me enojen, porque hago casos de todos lados, o al menos intento hacerlos de todos lados Solo que a veces se juntan un poco más los de uno de mis países Comencemos Este caso sí es corto, pero es corto, por la corta vida que tuvo Brisa Tenía tan solo 13 años en 2019 Vivía con su familia en el barrio Derqui del partido de Pilar en Buenos Aires Su mamá Vanessa Méndez estaba embarazada y a poquitos días de dar a luz a la hermana de Brisa Pero ya tenía otras hermanas y junto a ellas vivía con su papá Su papá que la crió desde que tenía tan solo 10 meses La crió a ella y crió a su hermana que tenía 15 en ese momento También en el mismo terreno vivía la abuela Con la que Brisa tenía una relación estupenda De hecho le encantaba estar con ella y es con la que más compartía tiempo Concurría a la media número 2 en el turno de mañana Tenía mucho carácter, dijo su mamá Pero además de eso era un amor Y colaboraba muchísimo con ella Que como les mencioné estaba embarazada Pero tenía un embarazo de riesgo Una toxoplasmosis avanzada Y esa doble presión que subía y bajaba Que hacía que cuando estaba en la calle se desmayaba Es por eso que Brisa comenzó a salir a hacer ella los mandados Los recados y luego volvía Su único trayecto era siempre salir de la escuela a la casa Y hacer algún mandado Nada más, no tenía celular Un día le pidió a su padre que le regalara uno que tenía ahí que no usaba No tenía chip, solamente lo usaba a través de wifi para escuchar música Su padre nunca se lo volvió a pedir Y es por eso que Brisa se manejaba con eso Pero no podía llamar Salvo que estuviera cerca de una antena de wifi 6 de noviembre del 2019 Alrededor de las 3 de la tarde Brisa sale de su casa Para ir a hacer algún mandado Al menos esto es lo que los demás creían Sale justamente con ese teléfono que les mencioné A las 5 de la tarde Llega la mamá de Brisa a la casa Y pregunta por ella Ella había ido a buscar a su hermana menor A la escuela Que quedaba muy cerca Por eso iba ella Lo primero que hace es preguntarle a la abuela ¿Dónde estaba su hija? Y la abuela le dijo que salió Eran 5 y media cuando ella llegó con su hermanita Agarró directamente Cuando se hicieron las 6 de la tarde Y no llegaba Se preocupó muchísimo Y salió a buscarla por todo el barrio Salió con sus hermanos y sus hermanas Es decir, con los tíos de Brisa La buscaron por todos lados Y no la encontraron Y fueron directamente a realizar la denuncia Quienes se dedicaron a buscarla De inmediato junto a su mamá A la que subieron al patrullero Para buscarla por todo el barrio Hicieron lo que tenían que hacer Su trabajo Y si bien lo destacamos Es porque no es muy común Que suelan prestarle atención Directamente fueron las autoridades Quienes revisaron todo el barrio Pidieron de inmediato Todas las cámaras de seguridad Para dar con ella Brisa seguía sin aparecer Pasó la primera noche Y no la encontraban Se vio por una cámara de seguridad Que salía de la casa Pero que no se había alejado mucho del barrio Se dijo que la vieron por última vez Cerca de la estación del tren De Derky Pero nada más que eso No es que tomó el tren Ni nada No se vio más que eso en las cámaras Al menos hasta las que habían revisado En ese momento Como les dije Estaban los tíos de Brisa Buscando por todos lados Una familia muy unida Una familia de personas Que cuidan muchísimo a sus hijos Si bien era ella que iba a comprar Era muy cerca de la casa También podría ser que a los 13 años Iba a la escuela sola Y algunos lugares donde todavía se puede ir O al menos algunos lugares Que suelen ser más tranquilos Como antes También comenzó de inmediato Su mamá a hacer publicaciones A través de las redes sociales Los tíos de Brisa Las replicaban Es decir Las recompartían O directamente Hacían sus propias publicaciones No había forma de encontrarla La policía lo que dijo Es que iban a traer A los perros De rastrillaje Perros que rastreaban Personas con vida Al otro día O al penas Los pudieran conseguir Algo raro pasó Esa mañana Comenzaron a recibir Mensajes de Brisa Donde le decía Tanto a la abuela Como a las tías Que no pensaba volver Que estaba muy lejos Porque su padre Le hacía cosas Y que no quería Estar con su mamá Todos recibieron Una gran cantidad De mensajes Por esta red social Por el messenger De Facebook La frase en sí decía Estoy lejos No voy a volver Papá no me quiere Me hace cosas Para su madre Esta no era La actitud de Brisa Brisa se llevaba Muy bien con su padre Se llevaba muy bien Con ella Era muy dulce Si bien tenía carácter Como dijo No tenía problemas En la casa Y tampoco conocía A gente de afuera Salvo sus compañeros De escuela De inmediato El ministerio de seguridad Junto a la fiscalía Pidieron a la red social Facebook La IP De donde se mandó Ese mensaje Suele enviarse La zona Por lo general Sobre todo Si es una red de wifi Ya que el celular No tenía chip No podían rastrearlo De esa forma Esto tardaría Un par de horas Pero es algo Que se suele usar Bastante En el país Como les conté Los hermanos Y hermanas Estaban apoyando En todo Salvo uno Que en realidad Si estaba apoyando Pero que escondía La verdad De todo Él sabía Que era Lo que había pasado Con Brisa El mismo Que estuvo apoyando En la búsqueda El mismo Que hizo los rastrillajes El mismo Que estuvo En todos los operativos Dentro de los patrulleros Buscándola por todo el barrio Matías Emanuel Méndez De 27 años Hermano de sangre De Vanessa La mamá de Brisa Tenía una hija De 4 años Estaba separado Vivía solo Apenas a unos 200 metros De la casa de Vanessa Si bien no tenía Una relación muy estrecha Porque eran muchos hermanos Si iba a la casa De la abuela A tomar mate Durante la semana Se lo encontraba Super bien Durante los fines de semana Dicen que este hombre Se ponía a fumar marihuana Con sus amigos A tomar alcohol Pero a su casa A la casa de la madre Jamás iba De esa forma La relación que tenía Con Brisa Era de tío O la tío O la sobrina Nada más Cada tanto le hacía Algún mandado Pero nada más que eso No dejaban ir A ninguno de los sobrinos A la casa de este hombre Más que nada Por la junta Que él tenía De hecho Supuestamente Por eso también Lo dejó la mujer La misma noche En que había desaparecido Brisa Le pide A su hermana Una pala Porque tenía que sacar Una planta De cannabis Que él tenía En el fondo Porque la policía Le había dicho Que iba a ir Con perros Fue así Que le dieron la pala Pero nadie sospechó Absolutamente nada De hecho El miércoles Por la noche El jueves Durmió en la casa De su abuela Para el otro día Seguir con la búsqueda Cuando llegó La notificación De que habían Identificado De dónde provenían Los mensajes De Brisa Esto fue Aproximadamente Un predio De tres casas Justamente Una Era la casa De este hombre Pero ya habían Revisado la casa De los otros hermanos Y no habían encontrado Absolutamente nada Este hombre No estaba en la casa Por lo que no podían entrar Se había desaparecido Directamente De la zona De todos lados Como dijo Su hermana Parece que se hubiera Fumado Y se lo tragó La tierra Desapareció Directamente Y nadie lo podía encontrar Por lo que no podían entrar En la casa La policía Esperó Con Vanessa En la puerta Durante tres horas Mientras sus otros hermanos Con un patrullero Lo buscaban Por la zona De repente Llega La ex mujer De este hombre Que iba a dejar Unas cosas De su hija Y le pregunta A la policía Que era lo que estaba pasando Y si bien Dijo Vanessa Parece que ella No quería abrir Hasta que el oficial Le dijo Si no abrís Sos cómplice Si encontramos algo Vos tenés algo Que ver también Entonces ahí fue Cuando esta mujer Abrió Le dijeron a Vanessa Que entre Y se fije Si había algunas Prendas de vestir De su hija Vanessa No encontró Nada Ahora la policía Cuando se acercó Al fondo Y comenzó A ver Algunas cosas Le dijeron A Vanessa Que se fuera En el patrullero A declarar Esto no era verdad En realidad Lo que querían hacer Era alejarla Del lugar Porque ya presentían Que la iban A encontrar ahí Es así Que Vanessa Se retiró Y ella No vio Cuando la encontraron Pero si Se enteró De cómo La encontraron Este hombre Había removido La planta esa Que tenía En el fondo De su casa Pero tenía Como un cantero Pequeño De aproximadamente Unos 20 centímetros De diámetro O un poco más Ahí Debajo De esa tierra De ese montículo Removido Encontraron Los restos De brisa Los encontraron De tal forma Que la madre Cuando lo narra Es terrible De escuchar Para que entre En ese lugar Este hombre Tuvo que quebrar Todos sus huesos Además De golpear Su cara Y de haberla Abusado Tuvo Tal descaro De pedirle A la hermana Una pala Esa noche Diciéndole Que era para retirar Una planta Y en realidad Era para esconder El cuerpo de brisa Quien la autopsia Luego dijo Que había perdido La vida Que se la habían Quitado en realidad El mismo día Alrededor de las 6 De la tarde Su hermana Con total dolor Y no por él Sino porque De a él Le desea Que se pudra En la cárcel En ese momento Deseaba eso Dijo que No podía entender Cómo podía ser Tan falso Porque posteaba En facebook Continuamente Que ella tenía Que aparecer Escribió Por ejemplo Si alguien la ve O algo Por favor avisen Salió a las 15 Y no volvió Es mi sobrina Está desaparecida Es de Derky Salió Con esa remera De egresados Y una calza Gris El jueves Volvió a hacer lo mismo Donde dijo Que estaban cotejando Las cámaras de seguridad De vigilancia Que no estaban Arrojando nada Esto en realidad Era un posteo De su hermana Que él estaba Compartiendo Increíblemente El último posteo Lo hizo el día Viernes El día que encontraron A brisa Unas horas después Apenas Unas horas después Cuando él se había escondido A él lo entregaron Sus hermanos Que cuando fueron a recorrer Con el patrullero Le dijeron A la policía Que era ese Que estaba ahí Estaba en la esquina Cerca de la casa De otra hermana De Vanessa Con la que ella No se hablaba Hace muchos años Con unos vagos Como ellos llaman Tomando alcohol En la esquina Como si nada Estiró los brazos Para que lo llevaran Por supuesto Que los mensajes No fueron enviados Por brisa Si no habían sido enviados Por este hombre Desde el celular De brisa Que dijo Haber arrojado A una cisterna A un baño O a un pozo negro Se revelaron Más datos precisos Sobre la autopsia Son fuertes Solamente Les voy a nombrar Algunos Que no Nos puedan llegar A causar impresión Fue envuelta En una sábana Para ser metida Ahí Como les dije A presión Y a través De golpes Para quebrar Sus huesos Solo tenía puesta La remera Se puede saber Que se defendió Muchísimo Tenía los tobillos Atados Esto fue después Cuando ya No se encontraba Con vida Y la muerte Como les dije Fue por sufocación Le taparon La boca Y la nariz Le tapó En realidad Ahora Porque ella tenía Esos golpes En la cara Sobre todo De un lado Según la madre Vio en una cámara De seguridad Que enfocaba A la casa Del hermano Esto lo vieron Después Que este hombre Al parecer Cuando vio Que brisa Pasaba La agarró De un brazo Le dio Con el fierro En su cara Y lo último Que ve la mamá Es el brazo De ella Metiéndose Para adentro A la fuerza No se sabe Si él le pidió Que le vaya A comprar algo Y justo cuando pasó Por la casa Supuestamente no Porque si no No habría pasado Si no hubiera Entrado O golpeado O capaz Que estaba golpeando En la puerta Y este hombre Provocó eso Pero se sabe Que a ella No la dejaban Ir ahí No porque sospechaban Algo de él Porque él no tenía Antecedentes No tenía ningún tipo De problema De noche Si tenía Esas adicciones Pero era como Que en la semana Era otro tipo De personas No podían sospechar En lo absoluto La misma madre De este sujeto Pidió que se pudra En la cárcel Es mi hijo Pero yo no pude Haber criado Un monstruo así Es un desgraciado Que agarre Que pague Que lo fundan Ahí adentro Que le arrebató A su nieta La familia No sale del estupor De lo que pasó En realidad Con esto No podían creer Que estuviera dentro De su familia Lo que más Nos impactaba Era la La falsedad Con la que este hombre Se acercaba Y estaba Ahí con ellos Como si estuviera Preocupado Convengamos Que esto se ve Bastante seguido Sabemos que En las estadísticas Los casos Suelen suceder Así Por lo general La mayoría Así como este Están dentro O cerca del entorno El día sábado El día siguiente De haber sido hallada Brisa Este hombre Tenía que ser Indagado Directamente Se negó A declarar Y se opuso A que le hicieran Cualquier tipo De preguntas Una de las cosas Que más les molestaba A la policía Es que este hombre Había declarado Varias veces Como testigo Y que había desviado La investigación Muchas veces Sobre todo Diciendo que Brisa Seguramente Estaba con un amigo Con algún novio O que se había ido Porque justamente El padre O que él Tenía conocimiento De que el padre La molestaba Cosa que era Totalmente mentira Él estaba desviando La investigación Para otro lado Y esto también Recibe una pena De hecho Dijo Que ella Se quería ir a vivir Con un abuelo A Solano Él ya había Dicho Todo Él sabía Supuestamente Que ella Se iba a ir De la casa Fue imputado Por el delito De abuso sexual Seguido de muerte Que le podría Contemplar La cadena Perpetua También hay que saber Que cuando la policía Actúa de inmediato Y como tiene que ser Estos sujetos No logran pensar Y siempre Pero siempre Cometen errores Y es así Como son atrapados Quizás Si no hubieran Intervenido O no hubieran pedido En realidad Desde donde se mandó El mensaje No hubieran sabido Nunca Donde estaba Brisa Quizás Del que menos Iban a sospechar Era de él Supuestamente Este cobarde Pocos meses después En febrero Del 2020 Aparece En su celda Colgado Aparentemente Quiso terminar Con su vida Sabemos igualmente Que a veces Son ayudados Para esto Dice que intentaron Reanimarlo Se ve que estaba Con vida Cuando realizaron El recuento De los presos Y notaron Que él estaba Ahí pendiendo De vaya a saber Que Que utilizó Fue derivado Al hospital Pero terminó Muriendo A raíz De una asfixia Traumática Por ahorcamiento Al día de hoy Alguien Tiene acceso A la cuenta De su facebook De hecho Borraron Todas las publicaciones Que él hizo Ese día Pero no todas Solamente Las que él Hizo Con respecto Con respecto A brisas Y es más Hicieron una publicación Cuando este hombre Fue encontrado Sin vida Diciéndole Que lo recordarán Por siempre Que descanse en paz Creo que se las voy a dejar acá Porque no recuerdo bien En este momento Que era lo que decía Y obviamente Los comentarios Que se vinieron Debajo de esto Son Completamente Todo un diccionario De insultos Saben que este tipo De personas No son bien recibidas En estos lugares Puede que lo haya hecho Él Por su propia voluntad Y si no Lo forzaron a hacerlo Yo Me voy a despedir De todos ustedes Como siempre Diciéndoles O pidiéndoles Que se cuiden mucho Que cuiden a los suyos Que disfruten Que se tomen un ratito Un descanso Para disfrutar Con ellos Nosotros nos vemos Muy pronto En un siguiente video Muchas gracias Por todo Chao Cuídense mucho Gracias a los miembros Del canal Gracias a los miembros De la comunidad Te invito a seguirme En Instagram Donde estaré respondiendo Tus mensajes Por audio Siempre Aunque me tarde Nos vemos muy pronto Cuídate Chao Te invito a seguirme